una anaconda y la página oficial de mi nombre es giovanni correa y me encuentro al lado de un gran artista merenguero que representa todo washington que usted es el chino correa en el octavo está todo bien sino como te sientes en esta ocasión de estar sonando bastante la calle trabajando en el vacilón de la mañana no estamos trabajando bastante con el tema del desahogo hemos estado tratando de andar todos los nightclubs tenemos todo diciembre ya lleno quedan unas unos cuantos sepores así que puede llamar a tonis russo 2 0 1 2 0 6 7 1 5 9 bueno me dice que tiene muchos viajes a diferentes partes del mundo hacia donde va chino aguacate bueno vamos pronto para panamá barranquilla san martin y en febrero vamos para alaska y si tenemos chance vamos a república dominicana para la gira de ser el caribe y el carnaval bueno chino gracias por estar con nosotros aquí en pariguayo punto com pariguayo señores se agradece todavía estuvo con nosotros nuestro panel chino gracias 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 un placer va a ser buena